La Fortaleza, Sindicato, Estado y Relaciones de Fuerza, Argentina, 1945-2001, es el libro que acaba de publicar Luis Campos. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social, está en contacto con nosotros para contarnos con qué nos podemos encontrar, con qué nos vamos a encontrar en su libro, y para hablar un poquito también de esta coyuntura tan caliente y tan especial que estamos atravesando. Buenas noches, Farage, Carol te saluda, Luis. Estamos en contacto con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social, autor del libro La Fortaleza. ¿Estás en contacto? ¿Me escuchás ahora, Luis? Ahora sí, lo escucho perfecto. Ah, bien. Bueno. Tu libro, nuevo libro. Contanos un poquito qué nos encontramos, qué encontramos cuando llegamos a la fortaleza, Sindicalismo, Estado y Relaciones de Fuerza. En primer lugar, lo que van a encontrar es un texto que aborda la historia del movimiento obrero argentino en el largo plazo. En general, los trabajos que han analizado el sindicalismo en nuestro país son trabajos que suelen focalizarse en periodos más cortos de tiempo. Este es un texto que aborda en profundidad la segunda mitad del siglo XX. Viene, obviamente, con una situación un poco anterior, porque obviamente el movimiento obrero, el sindicalismo en nuestro país, no nació en 1945, tiene precedentes muy importantes, y tampoco termina en 2001, digo, ahí hay una conclusión que la extiende un poco hasta el 2019, hasta poco antes de la pandemia. Pero bueno, lo que van a encontrar en primer lugar es eso. Y además, lo que busca el libro es tratar de indagar sobre los principales factores que condicionaron la mayor fortaleza, o la mayor debilidad de la acción sindical en distintos periodos históricos que presentan conjunturas políticas, económicas muy distintas. Es decir, es un libro que trata de salirse de la historia de algunos dirigentes en particular, que pueden haber cumplido un papel muy importante en determinados contextos históricos, pero que busca, más allá de no focalizarse tanto en la historia de las personas o de las organizaciones en particular, sino de los condicionantes estructurales que en algunos momentos de nuestra historia potenciaron, generaron condiciones favorables para la organización sindical, y en otros contextos generaron mayores dificultades, pusieron mayores obstáculos, y ahí, como para sintetizarlo en tres grandes dimensiones, hay un análisis de la estructura ocupacional de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, y cómo eso condicionó, para bien y para mal, la acción de los trabajadores y las organizaciones sindicales, hay un análisis de cómo los sindicatos participaron en la representación de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras, también con momentos muy diferenciados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y por último, algo que es bastante novedoso en los trabajos sobre el movimiento obrero, un análisis muy en profundidad de la estructura sindical, de cómo se organizan los trabajadores y las trabajadoras, para romper un poco con esta idea de que los sindicatos son sinónimo de esas 15 o 20 personas, cuyos nombres todos podemos repetir de memoria rápidamente, y que está lejos de describir la estructura sindical en su complejidad, en su profundidad, el libro analiza bastante en detalle cómo se conformó esa estructura y cómo fue variando a lo largo del tiempo. Y si vos tuvieses que definir hoy, si bien el libro, vos sos una persona que estudia, que analiza, que está en el tema, si vos tuvieses que definir por lo menos este último tramo, el libro va hasta 2001, pero todo lo que es esta última etapa, estas últimas décadas, digo, ¿cómo están conformadas las fuerzas sindicales? Hoy, de repente, no todo es ortodoxia, hay un trabajo mucho más intenso, hay una mayor presencia de fuerzas no tradicionales o de planteos no tradicionales, digo, ¿en esto han ganado espacio las fuerzas no tradicionales, Luis? A ver, en términos de la estructura organizativa de los sindicatos, los orígenes del proceso de institucionalización que tuvieron los sindicatos en nuestro país, se remontan a 1945, donde se sancionó la primera ley de asociaciones sindicales, y eso no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Lo que sí se modificó, en gran medida, tiene que ver con las formas de representación de los trabajadores en los lugares de trabajo, es decir, la participación de delegados, comisiones internas, y también la presencia dentro del movimiento obrero de un sector de trabajadores y trabajadoras que, si bien minoritario, en algún momento fue muy importante y que postulaba la organización sindical y la organización política como herramientas para superar los límites que le ponen a los trabajadores el modo de producción capitalista. Digo, esto que en algún momento de nuestra historia, años 60, años 70, fue muy importante, a partir de la última dictadura militar y a partir de los cambios productivos, económicos, políticos, que hubo desde entonces, esto, digo, a ver, se modificó sustancialmente. Y esto, a ver, para adherir más a tu pregunta y a este último tiempo, a este último periodo, lo que hemos tenido en estos últimos años ha sido una recuperación de la acción sindical muy importante, un retorno de la representación de los trabajadores en los lugares de trabajo, delegados, comisiones internas, que, en el libro lo postulo como una reversión parcial de los retrocesos que hubo durante el periodo más oscuro, si se quiere, el periodo donde las organizaciones sindicales estuvieron a la defensiva, donde una ofensiva del capital muy importante, que es entre 1976 y 2001. Ahora, hasta dónde esa reversión parcial, digo, esa reversión parcial está lejos de haber vuelto a niveles o a situaciones similares a las que podía haber en los 60, en los 70, pero le otorgaron a los trabajadores, a las organizaciones sindicales una capacidad de acción mucho más importante que la que tenían, incluso en los 80 y en los 90, más allá de que tengamos o recordemos muchas acciones de aquellos años que fueron muy importantes, digo, las huelgas generales en los años 80 o las grandes movilizaciones que hubo en los años 90, pero en términos de la capacidad de acción de la estructura sindical como un todo, en estas últimas dos décadas, fundamentalmente en la primera década del siglo XX, ha habido una recuperación bastante importante a la luz de la recuperación del empleo, de esto vino asociado a la recuperación de la negociación colectiva, pero siempre dentro de los límites que impone el modo de producción capitalista, digo, eso es algo que no se recuperó, que también tiene que ver con condicionantes que hay a nivel global, digo, esta idea de que en los 60, en los 70, para los trabajadores pensar en otra forma de organizar la producción, en otra forma de organizar la sociedad, era algo compartido, digamos, ya nuestro país, y en la actualidad, digo, en las últimas décadas, es mucho más difícil encontrar algún tipo de planteos de esas características, con lo cual esta recuperación de fuerza, esta recuperación de la fortaleza, se da dentro de los márgenes del sistema y con los límites que eso le pone a la capacidad de acción de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en un contexto económico que en estas últimas dos décadas también permite ver dos momentos diferenciados, digo, un momento de crecimiento, de auge, la primera década de este siglo, 2003-2011, y un momento de estancamiento donde la capacidad de acción, por lo menos la evolución de la actividad económica, le pone límites importantes a la capacidad de acción de los trabajadores. La fortaleza, sindicato, Estado y Relaciones de Fuerza, hace el libro de Luis Campos con quien estamos hablando, cuando vos hablás de Relaciones de Fuerza, ¿el peronismo está presente en tu libro, digo, en términos de análisis, o va mucho más allá del peronismo? Absolutamente, el libro no se limita a analizar la relación entre los trabajadores y el peronismo, de hecho, una de las críticas que hace el libro es que hay muchos trabajos sobre sindicatos, se limitan a esa dimensión de análisis, y me parece que esa es una, muy importante, por cierto, momentalmente al momento de analizar la representación de los intereses políticos de los trabajadores. Pero esa representación de los intereses políticos, que fundamentalmente se dio a través del peronismo, y que en la cual los sindicatos cumplieron un papel muy importante entre los años 50 y los años 70, fundamentalmente durante la proscripción del peronismo, ahí, a ver, al estar proscrito el partido, los sindicatos funcionaban en cierta medida como partido, y eso les dio mucha fuerza en el plano político, en el plano de las relaciones de fuerza política, y eso se fue perdiendo a partir del 83, cuando el Partido Justicialista se normaliza y empieza a tener fuentes de financiamiento y fuentes de reclutamiento de cuadros y de recursos, más allá de los sindicatos, el funcionariado del Partido Justicialista se independiza de los sindicatos a partir de la recuperación de la democracia. Entonces, en esa medida, digo, sí, es importante la dimensión y la relación, la mediación que tuvieron los sindicatos como representantes de los intereses, o por lo menos como herramienta para representar los intereses políticos de los trabajadores, fundamentalmente dentro de lo que se conoce como el peronismo, pero no se limita a eso. Me parece que limitarlo a eso es un problema porque no permite ver todas esas otras dimensiones, las que tienen que ver con la estructura sindical, como te decía, y fundamentalmente con los determinantes objetivos, cómo varió la estructura productiva de nuestro país a lo largo de las últimas décadas, y eso también fue condicionando, en un momento para bien, 45-75, en un momento para mal, 76-2001, la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras a través de las organizaciones sindicales. Aprovecho tu conocimiento, tu experiencia, tu seguimiento del mundo del trabajo, y no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo este momento preelectoral de cara a las PASO, en este caso, todavía de cara a las generales de octubre, en la que fundamentalmente desde la principal fuerza de oposición hay planteos muy específicos con respecto a la ultraactividad, con respecto a las organizaciones. Digo, vos ves que se viene una nueva etapa conflictiva, digo, surge de este discurso, y cómo lees en el mundo de las buenas noticias que suelen tratar de dar del no conflicto, de los candidatos, de la alegría, que en todo caso en 2015 fueron los globos y la alegría, este año, por lo menos de la principal fuerza de oposición, el mensaje es mucho más conflictivo y con mucho más vehemencia. Vos ves que hay realmente un campo propicio, y cómo se planta o cómo se posiciona el mundo laboral ante esto. Sí, claramente la instalación, al menos de Juntos por el Cambio, es de un discurso muy antisindical, pero no necesariamente muy antisindical. Sí es un discurso que plantea la regresión en materia de derechos laborales como un eje de campaña. Y eso es un problema serio, es un problema serio sobre todo porque estamos en un momento donde, para una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras, hay cierta desazón, cierta perspectiva de agotamiento que tiene que ver con que para un sector muy importante, trabajadores no registrados, trabajadores por cuenta propia, no hay herramientas institucionales que le estén dando respuesta a sus necesidades. Y incluso para aquellos que sí tienen cobertura de convenios, organizaciones sindicales, lo cierto es que estamos en un momento donde, tan solo para citar un dato, el salario real está en niveles muy bajos en términos históricos y no parece haber perspectivas de que sea mejor. Entonces, en ese contexto donde, digo, tienen terreno fértil estos discursos donde se plantea que el problema es las rigideces del mercado de trabajo, se vuelven con discursos y con discusiones que ya tuvimos hace 25 años, digo, esta que vos citabas de la otra actividad y la famosa ley Banelco, que se aprobó en los años 2000. A ver, no hay nada nuevo ahí, pero lamentablemente hay un terreno fértil para volver a insistir con esas ideas, que lo único que van a generar es mucha conflictividad. Digo, ahí el programa que planteó Dante Sica en estos días, digo, para traer la figura que fue más visible, pero que viene con un conjunto de medidas que por lo menos está presente, al menos en el discurso tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta, eso lo que preanuncia es un escenario muy conflictivo porque no parece... A ver, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni las organizaciones sindicales se van a quedar quietas frente a ese tipo de iniciativas en caso de que pretendan impulsarlas con la fuerza que pretenden hacerlo, en el sentido de que ya lo plantean explícitamente, en serio, o sea, no es que esperan a ganar las elecciones para avanzar con esas iniciativas, sino que lo están planteando explícitamente antes, entonces me parece que ahí, digo, si van a cumplir con lo que están planteando en caso de ganar, obviamente, eso sí tiene un escenario muy conflictivo del cual tenemos muchos antecedentes en la historia de nuestro país. Y ahí vuelve a aparecer la fortaleza como ese título con el que vos encabezás tu libro. Sí, y la fortaleza también como un espacio defensivo. No, pensemos que una fortaleza, digo, nos remite a la idea de fuerza, pero también una fortaleza es un lugar para defenderse. Entonces, digo, el título también juega un poco con esa ambigüedad de explicar la fortaleza de los sindicatos a lo largo del tiempo, pero también pensar la fortaleza como un espacio defensivo que tiene límites a la hora de pensar alternativas que vayan más allá de los límites que impone el sistema. ¿Y cómo hacemos para aquel que está interesado en leer tu libro, en comprarlo? Digo, ¿ya está a la venta, Luis? Sí, esto está en la venta en librerías, en la editorial Imago Mundi, seguro lo consiguen por catálogo, y si no, me escriben por Twitter, arroba Luis Campos 76, y de alguna manera los contactamos como para que puedan acceder a uno en caso de que estén interesados. Gracias por estar en contacto con nosotros, Luis. Gracias a usted por llamar. Luis Campos, autor de La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza Argentina, 1945-2001, acá, en punto de referencia.